No, mira, tú vas de aquí, pa' allá. Eso está bien. Eso está bien. Eso está bueno. Lo tuyo está bueno. Ven. Ahora cómo te mantiene. Tú ya no encuentras lleno. Que se preparen todos los cubanos que viven en La Haga en Miami. Que dentro de poco estamos con Tunes por acá. Con Miami y André, mejor reggaetón de la isla. Chama con vuelta a tu kimono. Que no lleven tu karate. Si tú no sirves pa' matar, mira, eso se deja que te mate. Lo tuyo es bla, 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 bla. Porque a mí tú no me vas a besar. A mí es un príncipe de los cuatro franques que todos lo pueden ir saludando. A Nelson y a Rubin de All Star Promotion y a nuestra isquera. Habla de Greco. Anda, chamaco, tírame. Ay, pero con qué. Anda, chamaco. Camina siempre, no soy yo. Que tú de qué. Anda, chamaco, tírame. Pregunto, pero con qué. Anda, chamaco. Esto no se parte. Esto es un palo por la cama. Ja, ja, ja. Me pone de nuevo aquí. Tú me, tú me, tú me muestra. Ya tú me conoces. El oro es mío, repárquense. La plata ya profe. La plata ya profe. La plata ya profe. Gracias.